Los pequeños detalles hacen la diferencia. Hola, ya venimos a la casa y miren, sí funcionó nuestro, pues, sí, como para a plano, miren, sí se ve duro de esta parte y de esta otra, ¿no? Miren, así es como si, mira, está bien gruesote de aquí. ¿Ven cómo ha sido? La primer piedra fundadora. Ahí está, era. No vas a nivelarle bien, ahí se mira un hueco, era, ahí abajo. Mira, ahí, ahí. No. No, 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 no. Y listo, güey. La primer piedra, otra vez. No se trajo a nivel, muchachas, se le olvidó y a mí también se me olvidó decirle. Pues así, a ver, ahorita, ajo de buen cuero. Ahí está esta línea, miren, dejen de... Esta línea no, esta línea, miren, esa, le digo que lo podía hacer así y acá, así como para ir sacando la línea de la pared, guiándose, porque más o menos es a lo que topa, ahí. Va a quedar bonito, amor, va a quedar bonita. Lo bueno que no es como cortar y pegar. Te las voy trayendo yo, y tú vas ahí enplanando la tierra. Seguro. Carga uno, más que veas. Sí, están pesadotas. No, mejor que no, pues. Sí, mira, con esa, ahí se mira bien clarito, amor. Mira, la linecita. Sí, mira, la linecita. Las cabezas. La cabezas. Seguro. Los cabezas. Los cabezas. . bien difícil se mira bien difícil para cortar porque está bien gruesos y con el piso estuvo batallando mucho con la pulidora ahora imagínense este va a quedar así como chuequito o algo así se lo corta pero bastante más difícil pues yo le decía podemos ponerle piedrita como compramos la piedrita blanca les ya podemos poner así una línea de piedrita blanca pero pues ya como pues yo para que no batallas pues hay que hacerlo así bueno tú y ya está vemos y así con las piedritas y las lucecitas enterradas para que luz esta pared y ya como que de un juego de luces y pues si se miraría mejor si mejor así le vamos a dejar y pues ya ahí va quedando miren es más fácil porque bueno fácil este porque no tienes que estar haciendo el pega piso y todo eso pero todos no si es cansado porque pues están bien pesados ya no nos va a poner la luz qué bueno y así sólo machacar y anda muy a gusto muy encueradito está haciendo calor no lo grabo encueradito en la cama déjenme pongo la blusilla porque le da vergüenza que lo vean las chichillas ay que padre que te roban eh ahí sentadito ahí siéntate aquí todos en todos viendo ya vamos a tener luz qué bueno porque ya se me está descargando mi celular tenía 30% de pila y dije no pues les damos lo que alcance y ahora sí vamos a poder cargar poner el colchón inflado y todo y todo ay lo bueno que ya vinieron porque ayer según iban a venir pero no vinieron y ahorita les volvió a marcar y ya ahora sí estamos calando a ver si jalan los contactos ese sí ahí en mi celular sale si está cargándolo ahí ahí sí sí aquí aquí no hay en el baño está uno sí a ver a ir a aquí yo a ver a ver yo checo los de acá sí los del clóset ah y con luz este ¿qué es? ¿como ketchup pan? ay ¿y tiene una? no son los filtros ahora mira tiene un plástico aguanta todo eso machucar ay qué bonita ay cómo se pone ah ah mira cómo se pone ah órale y el 3 la rápida ay la rápida esta yo quiero no tiene ay ay qué bonita ay era esta foquita yo no se lo había visto hasta ahorita ay qué bonito ah con mechillo ah órale a ver hasta que ya ay no me lo haces así no me lo haces así me falta el gas pues sí ay a ver ay ay tan bonita y dale este me gustó mucho que tiene ese foquito ay qué bonito ay un bien faltó ¿qué más quieres que ya los probaste? ya los probé y se ven muy buenos ya el chocolate dice que ya lo probé sí muy bien pues ya nomás eso eso que no prende así esa cómo se usa es de gas pero te bañas y sale el ojo luego nunca he tenido yo de esos pues tenemos uno pero es calentador solar y ese solito ojalá esa la tienes que prenderla Sabe, no está peligroso, no, no se quemó o algo, que antes tenían, me acuerdo que en el rancho tenían un boiler y le abrías y le ponías leña cuando se iban a meter a bañar, eso sí teníamos Esto lo tienes que prender, lo tienes que hacer aquí, prendes el piloto, no, pues no enseñas Y ya le empiezas a regular, y ya, apagalo, apagalo ahorita Ah, sí, déjala abierta, es que se solta esta puerta Porque de ahí entra aire por la otra puerta, bueno, dejen en cargo también mis hijos, ahorita los voy, espérenme Y miren muchachas, así va quedando, y fíjense, yo le decía a mi esposo que era mucho hasta acá, que nada más le hiciera estas hileritas, que era mucho, que ay no Pero pues dije, bueno, pues también es su casa, verdad, también tiene que ser a su gusto Y hasta acá sí se va a ver mejor, porque hasta una alberquita, dice Brisa, y hasta se me antojó meterme ahí en una alberquita Si bien a gusto yo, ay yo también, así ahorita, pues con el calorcito apenas, pero sí, sí definitivamente así hasta acá, sí, sí estuvo mejor Y sí levanto un poquito el piso, miren si está anchito, pues sí está como por aquí así, como lo de mis dedos Voy a ir con Brisa a la tienda, ¿dónde está? Está escondida Vamos a ir, yo y Brisa a la tienda aquí, vamos a dejar a Gael porque vamos a ir caminando Y se va a cansar, y va a estar que lo cargue y todo, y le dije, ve saliendo Brisa, córrele Y pues ahí se va a quedar con su papá, Tani Bien triste Vamos, ya tendremos un juguito Y esta es la calle de Aladito Hay mucha tierra, y está bien suelta de aladito Pero está bonito, pues está tranquilo Más por la carretera, ¿verdad? Mira un peso Un peso Ah, yo pensé que te lo beso yo Pero dije, oh, mira Ay, se murió alguien Vamos a agarrar de esas, miren, dos por treinta y cinco, está bien No nos doliamos con la caminada En lo que fuimos por el agua, ya casi termina Venga, quedó bonito De ahí está medio cucho en unas partes y está así Pero pues no tiene nivel, hay que comprender Y está bien Ni que fuera para adentro No pasa nada porque es exterior Está bonito Está bien padre Ya casi, ya casi termina Ahora le voy a ayudar a bajar a la tía Para que abra el caminito Soy su redevo Y ella está muy sentada en la silla De patrón Miren que agosto Tío abuelo Si me muero No se come Por eso Es que Es que ¿Qué demás te vas a hacer? Me comen La verdad es que la verdad es que lo mordí No, pero es que Si Miren No, mami Era de 20 Una de mis sobritos pastel Y me lo comí de lodo Porque siempre estaba así de lata Como te lo comas Y le mordí y después estaba ¡No, no se come, hermano! ¿Te acuerdas? ¿Ya ves? A veces es que no se linda ¿Se lo come el pastel de lo que comí? El pastel oscuro Ya la hija se hace como un pastel de un lobo Por su hija La chiqueada ¿A qué va ya? Para que se va a estar al lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasarle a uno, pero ya llegamos a bañarnos, miren como andamos, ay no, pero la casa bien bonita. Ay, ya me siento empanejada, así como con maquillaje. Peste y limón. ¿Peste y limón? Sí. Me hiciste un pastel de fresa y limón, que lo pruebes. Muchas gracias no tenemos. Ay, no tienen cuchara. No, solo para tener comida. Ah, bueno, bueno, es malo. Mmm, sabe como, aprecio, aprecio con amor. Muy rico, gracias señor. El señor vendedor de pasteles. Salude al señor vendedor, que se le ve la raya. Se le ve la raya. Ah, está lindo, pues sí señor. Ya anda bien sudadísimísimo. No, miren la blusa de acá, voltea. Pues yo le ayudara nomás, que pues están bien pesados. Verá, sí bien trabajadora. No le gusta mucho que lo grabe, porque le da vergüenza, pero sí cuando está trabajando, eso sí me dejo. Porque como está de lejos de cena, sí me importa. Y es que me lo va a cuidar. Pero así anda todo su cauda de aquí, todo el cabello, parece que anda bañado. Pero sin el baño. Le digo que podemos ponerlo en la, bueno, pueden ponerlo en la noche. Ahorita el día nos vamos, hoy nos hacemos patos y ya la nochecita que lo ponga ya no está tan pronto el sol. En la noche. Ahorita está bien con el sol, ya. Y no se va a meter pronto. Es bien temprano. Ahorita les voy a enseñar ya el resultado final. Les dije, terminamos. Antes. Después. Miren, así es como quedó. Todo esto va a ser jardín. Y pues acá está el pisito. Miren, sobraron dos para estos cortecitos de aquí. Y pues apenas, miren. Y aquí cuando salgamos, pues aquí vamos a estar pisando. Ahí para poner la cubeta de cuando lave. Quedó bien bonito. Y siento que es más fácil de mantener que si hubiéramos colocado cerámica, se quebran o algo. Y siento que este es más resistente. Y pues ya aquí, a un ladito, en esta parte, así le vamos a dejar. Queremos poner después las piedritas esas o una enredadera o unas lamparitas, algo así, para que le dé vista. Y pues así es como estuvo quedando. Miren, ahorita regamos para que la tierra se vaya, ¿cómo se dice? Aplanando, así como la estuvimos aplanando de este lado ayer, pues así se vaya haciendo esta y no esté tan suelta la tierra. ¿Cómo se les hace? ¿Sí les gustó o no les gustó? ¿Qué? A nosotros sí nos gustó mucho. Mi esposo ya anda bien cansadísimo. Miren, ahí está sentado. Saluda. Ya anda bien cansado, pobrecito. Pero sí le quedó bien bonito. Ya nos vamos. Miren, así cargada. Como la princesa que soy. No se crean, traigo todos los prisioneros del lodo. Los grabé ahorita, el después. Miren. Híjole, aquí ya mancha todo. Bueno, se va a sacar. Déjenme. ¿Qué da? Ya se me selló el lodo, como dijo Brisa. Miren, de este lado así quedó. Se ve bonito. Y aparte, quedó bien padre que haya sido aquí. Y ni siquiera lo habíamos pensado. Pero miren, ahorita estamos viendo que da la sombra. Son las 2 de la tarde. Y está bien. Nada más en la mañanita es cuando da un poquito el sol. Y ya está aquí. No se mete todo. Y ahorita aquí da la sombra. Y como esta casa de un lado todavía no la venden, me asume ahorita la ventana, porque aquí está una ventana, para ver qué tanto se podía ver de ahí para acá, por si queremos poner una alberca para los niños o algo así. Y toda esta parte no se mira. Y yo, ah, qué bueno. Y pues así está, con mayor privacidad aquí. El patiecito. Ahí podemos poner a los chiquillos con la alberquita, o lo que uno quiera. Y sí, ya da la sombra. Y pues toda la tarde ahí. Miren, viene a gusto. Ya. Pero bueno, ya nos vamos. Vamos a ir a meternos a bañar, porque andamos bien sudados. Y lo que les sigue. Mañana vamos a venir, porque tenemos una lámpara que queremos poner aquí. Así que no se me vayan. Mañana las veo, y para ustedes va a ser como un minuto. Ya nosotros nos vamos a ir a bañar, y nos vamos a ir a acostar toda la tarde, porque ya andamos bien cansados, bien asoleados. Y pues bueno, mañana las veo. Miren, así se ven todos los sockets de la casa. Bueno, a excepción del de la entrada. Y eso es para que no tope con la puerta. Pasó un día, ya nos fuimos a la casa, ya nos metimos a bañar, y volvimos a venir, porque ya diario queremos andar aquí. Les voy a estar enseñando una cosita que vamos a estar colocando aquí en la cocina. Aquí la tengo. Déjense las enseño. Miren, es esta lámpara. Está bien bonita. Es negra con dorado. Se me hizo que combinaba por el negro y el cafecito. Y dije, ahí está, bien padre. Y le compramos estos foquitos. Miren, son focos de luz blanca. Y pues están bien bonitos. Estos ya se los vamos a poner. En lo que le pongo los foquitos, les platico un poquito de dónde es esta lamparita. Esta lamparita es de la tienda de Dowie. Ellos ahorita nos están dando el 50% de descuento con este código. Y también por el mes de, el día de las madres, mes de mayo, van a tener el 50% de descuento en todos sus artículos. Y fíjense, no son lámparas caras. Esta lámpara está alrededor de 500 pesos. Está bien bonita. Ellos manejan todo tipo de iluminación de interior y de exterior. Y también venden por Mercado Libre. Aquí abajo les voy a estar dejando la página en donde pueden encontrar una lámpara como esta. Que les digo, tienen lámparas económicas y están bien bonitas. Esto es de metal. Es un negro mate. Está bien padre. Miren, la podemos girar y darle la forma que nosotros quieramos. Así. Está bien bonita. Y es muy fácil de instalar. Aquí ya tiene, pues, sus cablecitos. Estos negros van todos juntos. Los blancos. Y se conectan a la parte de arriba que también están unos cables negros y blancos y de volada. Y sí cambia. Déjenles enseñar cómo está ahorita. Ahorita van a estar mirando el cambio que va a estar dando con lo que le vamos a estar haciendo. Los pequeños detalles hacen la diferencia y ahorita lo van a notar. ¡Vamos a estar grandson! ¡Sí! ¡ tenай! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachas, muchísimas gracias por ver, por acompañarnos, suscríbanse si son nuevas o nuevos en el canal, van a estar mirando cómo vamos a estar transformando esta casa y también pues los videos anteriores de nuestra casita también, cómo la hemos ido cambiando, cómo la estamos arreglando para su venta y todo lo demás. Si a ti te gusta la decoración y renovación de hogares e interiores, pues este es tu canal, suscríbete. Pero bueno muchachas, me despido, gracias por ver, por acompañarme. ¿Cómo ven los cambios? De aquí con piso y allá con lamparita. Gracias por ver y por acompañarme. ¡Adiós! Ay, también a mi esposo porque también anduvo aquí a todo lo que da también, pues quiere vivir bonito, pues hay que escucharle ganas, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí muchachas, me despido. ¡Adiós!